Muy buenas a todos, soy JuanDans6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de todas mis camisetas en player version, la versión jugador, la versión que es elástica, que es fina Enseguida vais a ver de lo que estoy hablando si no me entendéis Y a lo largo del vídeo os dejaré también por las tarjetitas las diferentes camisetas de las que hablaremos Muchos me pedís este vídeo también que enseñará todas mis camisetas Muchos me pedís que analice una player version y una fan, que las compare Una original, una falsa, llegará dentro de poco, de momento vamos a ver todas mis player version Y nada, que si te gusta este vídeo ya puedes dejar un like, puedes suscribirte al canal Y también responderme una pregunta, en este caso es muy sencillita Y es ¿Cuáles de estas 16 camisetas que vamos a ver? Así que iremos rápido, ¿te gusta más? Me lo dejas en los comentarios y te diré al final del vídeo cuál es mi favorita Y así más, empezamos Vale, decir que no tiene ningún orden, simplemente según la has ido cogiendo Empezamos con esta camiseta de Alemania, ¿vale? Blackout Tenía muchas ganas de pillarme una Blackout, pensé en la del Dortmund Finalmente no me convenció y decidí comprarme, bueno en este caso Pedirle a Cacagol que me la mandaran la de Alemania, ¿vale? Tenéis el vídeo por aquí Una camiseta que mola mucho, player version de Adidas Sí que es verdad que a mí la player version me gusta más las de Nike Pero esa está muy guay, con el condigo 20 El corte, toda negra, pretinas muy bien aprovechadas El escudo mola, se nota que es player version Por lo poco que pesa, el material y demás Y de Marco Reus, porque lo dijisteis vosotros en mi Instagram Que me podéis seguir para hacer elecciones como esta Y nada, camiseta de Alemania Al ser Blackout tampoco tiene mucho más Y es la primera que enseñamos Continuamos con la primera equipación de Atlético de Madrid De esta nueva temporada 2020-2021 Una camiseta que de hecho todavía tiene la etiqueta Que hace no mucho le hice la review Que también me la mandó Cacagol La verdad es que está increíble Las player version de Nike a mí me flipan No lo he dicho, ¿vale? No lo he dicho, pero todas las player version que vais a ver son falsas ¿Vale? Todas son de páginas chinas Y es lo que os voy a decir Que es que lo hacen genial los chinos O sea, queda genial, queda idéntico No pesan nada y molan un montón En este caso me la pillé de coque Y como digo, esta camiseta de Atlético de Madrid me flipa Si queréis ver más a fondo Todas las camisetas que os voy a enseñar Bueno, tenéis en la descripción los vídeos También las tarjetitas Y por eso tampoco me voy a enrollar mucho Simplemente esta camiseta a nivel estético es brutal Y a nivel de material como es versión jugador Vamos con una de mis camisetas favoritas Yo creo que entraría en el top 3 A mucha gente no le gusta De hecho con la cámara no se va a ver bien Porque es una camiseta así en un tono clarito Y los focos, la luz y demás hacen que no se vea bien Pero esa camiseta del Barça Que os recomiendo que veáis por aquí Es brutal En rosa Un rosita más claro Más salmón Uno más oscuro La ciudad de Barcelona El gris Como color secundario Muy bien aprovechado Es verdad que el cuello no me gusta Pero bueno, así queda genial Y por detrás Es verdad que me arrepiento De haberme la comprado con Dembélé Pero sí que el negro sobre el rosa Creo que queda genial Y me flipa Luego con el UNICEF No sé Esta camiseta la tenéis que ver en persona Porque la cámara no se aprecia muy bien Pero la verdad que os prometo que es brutal Tengo camisetas del Barça También tengo camisetas del Real Madrid Ya sabéis que a mí me gusta el fútbol Y que me gustan prácticamente todos los equipos En este caso No sé de qué año es esta Creo que es de la 17-18 No me convence mucho No os voy a engañar Me la compré Porque era la primera camiseta en Player Version Que me compraba de Adidas Y quería ver cómo la hacían los chinos Y bueno, una camiseta del Madrid Bastante básica En blanco El escudo monocromático blanco Y luego el azulito este oscuro También meten aquí un poquito de gris Es que es como azul oscuro Gris, negro No sé muy bien definirlo Pero vamos Bastante básica Me la compré para que saliera más barata Sin ningún jugador Con los parches aquí De campeón de 2018 Las 13 Champions Mundialito de 2017 Y una camiseta bastante básica No me arrepiento de comprármela Pero sí que es verdad Que no es de mis favoritas Una de las que sí que es de mis favoritas Es este camisetón de Nike Para el PSG Creo que era la No sé si era la tercera equipación O la segunda de la Champions Ahora dudo Que me la mandó Kakao también Y tiene un fallito Porque es de versión de la Champions Pero los números vienen de la Lycan Me la pillé con Neymar Porque no tenía ninguna de Neymar Me gustan más los números de la Champions Pero aún así los de la Lycan Molan un montón Con el tema de Esto es París aquí Creo que queda genial Camiseta en blanco Que se ve bastante retro Sobre todo por este cuello Que está muy bien hecho Con las tiras aquí diagonales Que pone París Los dos colores aquí Azul, rojo Creo que queda genial Un camisetón El escudo del París además Es muy bonito No trae publicidad Pero casi que lo prefiero Y de verdad Esta camiseta del PSG Para mí de mis favoritas En Player Version Que es verdad Que se ve una Player Version Un poquito más dura Pero porque yo creo Que la camiseta es así Como más rocosa Para ser más elegante Y la verdad es que me flipa Otra que me flipaba Pero que poco a poco He ido perdiendo ya valor Por así decirlo Es esta del Inter Que por cierto Elegisteis vosotros Y es verdad que molaba mucho Este color tal Pero bueno Con el paso del tiempo Le he perdido el cariño Me gusta todavía el dorado y tal Pero me he cansado Me he cansado de ella Me la compré con Lautaro En el número 10 Y la verdad es que como digo No está mal No está mal Pero me he cansado bastante de ella ya Porque no sé Como que siempre el mismo color Y demás Y hablamos tanto de ella Que al final Me saturo Voy a cambiar de postura Porque ya me duele el brazo La que no me ha cansado Todavía es esta camiseta Del Inter de Milán Que hace poco la analizamos La nueva de la temporada 20-21 Con las líneas Estas en diagonal Que mola un montón Bueno en diagonal En zigzag mejor dicho Player Version Claro evidentemente Estamos hablando de Player Version Pero una Player Version Que igual que la de Atlético de Madrid Se notaba un montón Que está muy bien hecha Muy bien trabajada Con el nuevo Con la nueva tecnología Que utiliza Nike Para hacer las Player Version Pese a que sea falsa Los chinos la imitan a la perfección Y en este caso Lo único que me arrepiento Es de haberme la comprazo Con Brozovic Creo que hubiese quedado mejor Bastoni Lukaku incluso No sé Otro futbolista Porque Brozovic por lo visto Se va a ir Es verdad que yo llevo Muchos años siguiendo al Inter Y Brozovic siempre ha estado ahí Pero no sé Como que no me convenza el jugador Da igual Da igual también Que no me convenza No me convenza el jugador Porque la camiseta es brutal Y le tengo muchísimo cariño Continuamos con otra camiseta Que también tengo cariño Por lo simple que es Pero lo bonita que me parece Y lo elegante Un equipo mítico también Y una ciudad mítiquísima Y lo que me encanta De esta camiseta evidentemente Son las pretinas con los radios aquí El cuello creo que queda genial La publicidad en blanco Queda muy bien Podría haber sido naranja Pero creo que queda muy bien en blanco Y luego la parte de atrás Chan y Olo Una gran promesa italiana A ver si el pobre deja de lesionarse Y empieza a demostrar lo que vale Porque es buenísimo Dolores al número 22 Y nada Camiseta de la Roma Que me mandó una marca Que hace ya un montón Que no colaboro con ellos Colaboré una vez Y debe ser que no estuvieron muy contentos Con el resultado Porque no me volvieron a llamar El caso es que bueno Así me quedé con esta camiseta de la Roma Que para mí es top top Vamos a ver con una camiseta Que sí que estoy un poco decepcionado Porque le tenía muchísimo hype A esta camiseta Le tenía muchísimas ganas Me la mandó cacagol Y es verdad que Es player version Pero no termina de ser una player version Súper top Como las de Nike Y por eso yo creo que me deja un poco a deber El material sí Es que yo creo que también La player version esta es así Porque es una edición especial De alidas por palas Entonces bueno No sé Como que tampoco es de mis favoritas De las player version El diseño es así muy extravagante Que es lo que mola Por detrás con Ronaldo Y luego un fallito Que me comentasteis ¿Vale? Porque yo no lo sabía Es que bueno Esta camiseta Se utilizó para el partido Únicamente contra el Genoa De Liga de Serie A Entonces nunca hubiese llevado Los parches de la Champions Pero bueno A mí me gustaba así Me la compré así Y por eso bueno Pues vino la camiseta No me tendría que convencer La verdad Sobre todo la tela No es de las mejores El diseño ya que me ha cansado Un poquito también Pero bueno Así guardo con cariño Esta camiseta Van quedando menos Enseñamos en este caso Esta camiseta de la Juventus Creo que es de la temporada 2017-2018 Y en este caso Esta camiseta En cuanto a diseño No me convence del todo Pero en cuanto a material Sí que es brutal El escudo está súper bien hecho Y únicamente me la compré Por tener una camiseta De Ronaldo En mi armario Tenía una de Messi Pero todavía no tenía una de Ronaldo Y a día de hoy Tengo esta Y la última que os acabo de enseñar O sea tengo pocas Pero es un futbolista Que merece estar en mi armario Al igual que Leo Messi Me flipan los dos Y como digo Esta camiseta Yo creo en cuanto a diseño Es peor que la que os acabo de enseñar Pero en cuanto a material Sí que la encuentro un poquito mejor Y por eso yo creo que me gusta un poquito más Os he dicho en comentarios Que dejadis cuál es vuestra camiseta favorita De todas las que tengo Yo creo que sería esta del Inter Me parece muy básica Muy clásica Pero me encanta Ya lo dije En el top de camisetas favoritas mías En este caso Solo tiene este pequeño patrón aquí Como de serpiente Majestuosa El negro es las mangas Cómo está hecha Me encanta Es verdad que tiene Icardi Pero bueno Me gusta que tenga Icardi Al final porque Simboliza también Porque yo me hice del Inter Que me hice por una camiseta Y empecé a seguir mucho a Icardi Y me gustaba mucho Icardi Entonces también le guardo cariño A esta camiseta por eso Y desde luego Mi favorita Y la siguiente favorita También es el Inter Y es la que os voy a enseñar Y es esta camiseta Que yo creo que para muchos Va a ser vuestra favorita Me flipa También de las primeras Que me mando caca gol Y qué brutalidad Qué brutalidad El negro Con los detallitos aquí Del Scud del Inter La estrella La I, la N La T, la E, la R Brutal El amarillo La publicidad Que es la camiseta Es que esta camiseta Es la publicidad de Pirelli Que dijo Lo voy a hacer genial Y lo hizo genial Brutal El cuello es verdad Y las primeras Que no me convencen Creo que se pudieran Haber aprovechado más Me la compré de Lautaro Me arrepiento de no haber Me la he comprado de Lukaku Pero bueno Lautaro también es un jugadorazo Y como digo Esta camiseta para mí La segunda mejor Porque lo tiene todo Color, patrón Versión jugador Color secundario Brutal Pues habrá Las camisetas más extravagantes Que tengo Y es esta camiseta De Liverpool Que le pedí a Kakagol Ya la comenté no hace mucho Y lo que os dije Es que me parece como de portero También como de surfista Esta camiseta la veo mucho En la playa O sea no la veo Pero que me gustaría verla Porque me recuerda a eso Al mar No sé A cosas guays No sé Skate Cosas así más Más chulas Snow Bueno para snow Evidentemente esto no te lo vas a poner Porque no se va a ver Sin nombre y sin número Está muy bien hecha De verdad Todas las player version De Nike son otra cosa Sobre todo con el nuevo diseño Y la nueva tecnología Están brutales Y como digo Esta camiseta No me gustaba nada La pedí porque pensaba Que iba a llamar bastante la atención Así fue Y encima además Me empezó a gustar Así que como digo Casi que lo tiene todo De hecho es que yo A ver La que os acabo de enseñar Esta azul verdosa Me gusta mucho Pero también esta del Liverpool De este año con Nike La primera con Nike Me flipa Es verdad que a mi no me convencía mucho El cambio de New Balance a Nike Pero es verdad que Nike Mira que ha hecho una camiseta básica Pero para mi ya me ha ganado El color azul es majestuoso Es bonito El blanco El rojo queda muy bien El color de rojo más vivo Que en años anteriores con New Balance Queda muy muy bonito También en el costado Tiene este blanco La player version se ve increíble Y yo creo que por eso me gusta tanto Luego por detrás Sin nombre y sin número Eso sí que es verdad Pero no sé Esta camiseta también Yo creo que la metería En el top 5 De las camisetas que más me gustan Porque como digo A nivel de material es De las mejores A nivel de diseño también Y de verdad que me encanta Mira y eso lo quedan dos No nos movemos de la Premier Continuamos con otra camiseta roja En este caso de Adidas Del Arsenal El Arsenal es mi equipo de la Premier Llegaba mucho tiempo queriendo tener Una camiseta del Arsenal Es verdad que ya tenía una Pero no tenía ninguna De buena calidad En versión jugador Y por eso para mí Esta camiseta del Arsenal Aparte de ser bonita También es muy especial Por eso que os estoy comentando Me flipa las pretinas y el cuello Creo que queda genial Me gusta mucho que esta parte De la camiseta sea en rojo Y las mangas sean en blanco Creo que queda muy bien Las cerradillas de Adidas genial El material como digo Para mí nivel 10 Y luego por detrás Ceballos con el 8 Que es verdad que bueno Es un jugador un poco irregular Pero va a seguir jugando en el Arsenal Por lo menos un año más Así que ojalá la rompa Y esta camiseta en el futuro Pues tenga mucho valor Por lo bien que le dice Ceballos Aún así para mí tendrá un gran valor Porque como os digo Primera camiseta de versión jugador De un equipo que yo sigo bastante Que me flipa Que está bien hecha El escudo además queda brutal Como lo han hecho los chinos Y por eso esta camiseta para mí igual Top 5 Y vamos a cerrar con Yo creo que el equipo Junto al Inter Que más camisetas en versión jugador tengo Que es la Juve Simplemente casualidades No es que me guste muchísimo Muchísimo la Juve Pero por una cosa o por otra Siempre tengo estas camisetas De la Juve Y no sé Bueno Camiseta de versión jugador de Adidas De este año 2020-2021 Una camiseta que está bastante Bastante bien Con estos bastones Como a brochazos El dorado siempre queda genial Lo encontramos en Adidas En el Jeep En el propio escudo Y la verdad es que Una camiseta que me mandó Cacagol Que también mola un montonazo Sin nombre y sin número Porque todavía no habían salido Los dorsales Tampoco había salido la tipografía Y decidí no arriesgarme Pero bueno Así un camisetón Me gusta bastante Es verdad que no es de mis favoritas Pero sí que me parece increíble Así como chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un like Que os suscribáis al canal Activéis la campanita Para que os recuerde Que todos los días A la sede de la española Subo vídeo Y lo más importante Dejadme en comentarios Cuáles han sido Vuestras camisetas favoritas En player version Para mí La primera del Inter Esta que os he enseñado Bastante básica La tercera del Inter Esa negra La del Liverpool Mola un montón La del Arsenal No sé De la Roma también molan Tengo un montón Y molan muchas un montón Y también quiero que me dejéis En comentarios Cuáles son las camisetas En versión jugador Que vosotros tenéis En vuestra colección Creo que es interesante Que lo comentéis Y también que me las mandéis Al correo que os estoy dejando Ahora en pantalla Para que en algún directo Que enseñe camisetas De suscriptores Lo podamos ver Sin más De verdad Muchísimas gracias Por estar ahí un día más Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Que es muy importante Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A mis camisetas del Inter de Milán ¿Vale? Porque tengo muchas en versión jugador Pero también tengo otras que no lo son Así que puedes ahí Ver un poquito más En detalle Como las analice Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Un día más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Adiós